Tras el regreso a clases presenciales, las autoridades sanitarias de San Luis Potosí confirmaron el primer caso de COVID-19 en una escuela de la zona poniente en la capital potosina. Fue el director de Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal Regular, Bulmaro Gómez Colorado, quien detalló que aunado a este primer caso, se tiene otro por confirmar. La detección de un caso de COVID en una escuela ubicada al poniente de la ciudad, efectivamente dentro del universo de las escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular, y un caso más por confirmar, aquí lo que hay que resaltar es que los filtros establecidos dentro de los protocolos están funcionando, porque ambos casos son identificados dentro del propio hogar. ¿Por qué? Porque los padres de familia, lógicamente, estamos muy atentos ante este tipo de casos y su alta responsabilidad para reportarlo a la autoridad escolar. Por esta situación, las clases al interior del plantel quedaron suspendidas y estas continuarán de manera virtual. Viene la suspensión directa de los alumnos en esta institución y los directivos con su alta responsabilidad deciden mejor terminar el ciclo escolar de manera virtual. Por tanto, ellos ya retomarían y hasta el nuevo ciclo escolar correspondiente. En ese sentido, se lleva a cabo la visita de expertos y del área sanitaria para el cumplimiento de los protocolos de salubridad y del seguimiento puntual a las acciones que se implementan entre padres de familia y autoridades educativas. Con imágenes de Germán Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.